La Asamblea de la Bernada San Martí denuncia la represión ejercida durante la jornada de huelga general el pasado 14 de noviembre. El pasado 14 de noviembre, en el marco de una nueva huelga general, los trabajadores y trabajadoras, los vecinos y vecinas, los trabajadores en paro, los estudiantes, los autónomos, fuimos testigos una vez más de la brutal represión que están dispuestos a ejercer contra nosotros cuando las clases dominantes de este sistema capitalista ven amenazados sus privilegios. La organización y el desarrollo de la conciencia de los trabajadores y trabajadoras es algo que les preocupa enormemente. Por eso no dudan ni un solo instante en golpearnos, patearnos, dispararnos y lo haga falta para atenazarnos de miedo. Vierten sobre los piquetes numerosas acusaciones, que básicamente podríamos resumir en dos. Somos violentos y antidemocráticos al no dejar ejercer el derecho al trabajo al que pretende hacerlo en el día de huelga. En el ámbito en que vivimos, de dialécticas simplistas, violencia se asocia mecánicamente a la agresión física, la coacción abierta o la amenaza a la integridad física de humanos o animales. Pero la violencia tiene muchas formas de manifestarse y que no por olvidadas son menos reales. Violencia es que cada día familias enteras pierdan su vivienda en manos de banqueros. Y esto está pasando aquí en este distrito. Aquí en este distrito cada día familias enteras están perdiendo la vivienda y ninguno de ustedes están haciendo nada. ¿Cuántos suicidios más deben ocurrir para que le pongan freno a este genocidio financiero? Violencia es su política de inmigración, con los CIEs, la Directiva Europea de la Vergüenza, tratando de criminalizar al inmigrante y fomentando la xenofobia. Violencia es también la política de recortes sociales que venimos sufriendo desde que se inició la crisis. El desmantelamiento de la sanidad pública y de la educación. Violencia es también desaprender las necesidades de nuestros ancianos y de las personas dependientes. El silencio ante todas estas injusticias es un acto de violencia extrema. Ustedes son los violentos y los represores y no nosotros. Nos acusan de antidemocráticos también y de no respetar el Estado de Derecho. Pero ¿dónde está la democracia cuando los parlamentos sólo obedecen a la banca y a las multinacionales? ¿No deberían servir los intereses del pueblo? Permitir que el FMI o la Unión Europea dicten las políticas no es democracia. Debemos denunciar el carácter represivo de este sistema que golpea a trabajadores. Debemos denunciar el acoso y la persecución que sufrió el piquete nocturno del barrio de este distrito por parte de los cuerpos represores del Estado y que se saldó con la detección de dos vecinos, Albert y Gaví, los cuales además fueron tratados de manera vejatoria y digna con la Guardia Urbana que patrulla por este distrito. Debemos denunciar una vez más que una persona ha perdido la visión de un ojo. En esta ocasión, una vecina del barrio, Esther Quintana. ¿Cuántas personas más deben de perder la visión de un ojo para que repiren las famosas pelotas de goma? No, no, a lo que vemos es, ahí era el señor Félix Puch diciendo que no se lanzaron proyectiles. Esa es su respuesta, no se lanzaron proyectiles. Debemos denunciar la agresión sufrida por un menor de 13 años en Tarragona. O no fue, no fue una agresión. Palabras textuales del señor Félix Puch ayer, clarificada de fortuito e involuntario el corrazo que dio al niño en Tarragona. El brutal bateo de un trabajador en Murcia. La brutal agresión de una piquete ciclista. Y cómo no, la represión ejercida por los piquetes patronales, coaccionando a los trabajadores y trabajadoras para que no se funden la huelga. Los vecinos y vecinas de este distrito aún tenemos en mente la actuación represiva contra las entidades populares de los barrios del Besós en la llamada intifada del Besós a principios de los 90 en las luchas del barraquismo. Pero no nos asustan, estamos cargados de razones y no vamos a aceptar esta realidad. Vamos a transformarla, a construir una sociedad más justa, sin explotados ni explotadores. Vamos a construir un proyecto político que defienda nuestros intereses, ya que todos ustedes no lo hacen, y vamos a derrotarlos. Desde la Asamblea de la Berneda San Martín, denunciamos la represión ejercida contra los trabajadores y trabajadoras el pasado 14 de noviembre, durante la jornada de huelga general. Exigimos el cese inmediato de la utilización de las pelotas de goma contra el pueblo, su retirada y la dimisión del conseller de Interior, el señor Felipe Puch, y del concejal del distrito, el señor Fresera, por la represión de la Guardia Urbana en San Martín e intento, el silenciamiento de la protesta de los vecinos y su silencio cómplice ante los gravísimos sucesos del 14 de noviembre. Organización, unidad y lucha, actor de prisión, periodo de huelga, y con la nueva jornada de la Guardia Urbana. Gracias. 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 Gracias.